Estos fondos, que están contemplados en el presupuesto de la Cámara, serán distribuidos antes de lo previsto, según acordaron ayer representantes del oficialismo y la oposición, en medio de la crisis sanitaria. Los beneficiarios de los fondos podrán ser únicamente entidades que estén atendiendo las consecuencias de la pandemia. Así, el dinero será donado a centros de salud y asistencia sanitaria, y a comedores e instituciones sociales que trabajan para combatir la enfermedad y mitigar su propagación. La decisión quedó plasmada en una resolución firmada el martes, cuyo artículo 11 precisó Otórguese de manera excepcional y por única vez un subsidio por cada uno de los señores legisladores por la suma de pesos 100.000, que solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del coronavirus, COVID-19, brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional, y o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia. La medida se adoptó luego de una reunión que mantuvieron los jefes de los bloques con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en el despacho del presidente del Cuerpo, Sergio Massa. Así, cada uno de los 257 diputados podrá entregar este subsidio como ayuda a organizaciones que trabajen con poblaciones de riesgo o instituciones que necesiten alcohol en gel o artículos de limpieza, como centros de salud o comedores. En caso de utilizarlo, deberán justificarlo y rendirlo.